¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Aquí está Katy de nuevo por si muchas no me conocen. Y si no me conocen, pues bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí. Por favor, suscríbanse aquí debajito. Hay una campanita también. Aunque si la tocas, te va a mandar notificaciones cada vez que yo subo un video. Ah, y si ya estás suscrito a mi canal, pues te lo agradezco de todo corazón. Gracias por estar aquí en este comienzo mío de YouTube. Muchos de ustedes, si no sabían, yo abrí YouTube hace como dos años. Hice como unos dos o tres videos y después no hice más ninguno. Y lo dejé así. Pero ya hace como unos cuatro o cinco meses, más o menos seis, volví a abrirlo y pues les agradezco mucho de todo corazón. Que hay muchas que han estado conmigo desde hace dos años y que no suben más. Y ahora están conmigo de nuevo. Se los agradezco mucho de todo corazón. No saben qué contenta me pone eso. Y cada vez que se suscriben, muchas, muchas y muchas más. Eso me emociona. Le digo a mi novio, ¡Uy! Que se suscribieron tantas y tantas y tantas. Y me da mucha emoción. Bien, pues bueno, hoy les voy a traer un videíto que va a ser un haul de muchas cositas que he comprado tarecos. Como les decimos nosotros, una tarequera que compré. Pero es que a mí me gustan hacer muchas ideas, mucho DIY y todo eso. Y entonces pues, este, tengo muchas cositas que compré en la tienda de Target. En la parte del Dollar Spot. Yo creo que fue casi todo. Creo que una solamente, una cosa solamente de otro lado. Y otra cosa que, otra tienda que fui, fui a la tienda del Dollar Tree. Saben que me gusta mucho economizar mucho. Me gusta hacer muchos DIY con cosas del Dollar Tree y todo eso. No tiene de malo que anden tratando de ahorrar sus cosas para hacer todo esto. Yo no le veo nada de malo. Yo lo empecé a hacer. No lo hacía antes, pero lo empecé a hacer ahora. Y la verdad, me gusta mucho y me emociona cuando compro tantas cosas. Y me gasto 40 dólares y ya se compro, compro un montón de cosas. Y puedo hacer muchas ideas con todo eso. Si tienen hijos como yo, nos gusta cada vez que hay un holiday o algo. Como los días de los enamorados, que es el amor y la amistad. Como el día de Easter, de la coneja. St. Patrick y 4 de julio. Todas esas cosas. A mí me gustan mucho hacerles muchas ideitas a mis niños. Porque a ellos les gusta y les llama la atención, ve. La casa no es solamente para las personas mayores. También es para los niños. Para que ellos les gusten, les llamen la atención y eso. Y se emocionen, ve. Y se lo digan a sus amiguitos que mi mamá es bien cool. Como dicen mis niños, mi mamá es bien cool. Ella me hizo esto, me compró esto y esto otro, ve. Y me parece que por esos precios de un dólar, uno y algo. Pues están muy buenos para hacer todas estas cosas. Y bueno, para no aburrirlas más. Ya empecé con el bla bla bla. Ya vamos a comenzar. Vamos a empezar por el dólar chip porque creo que no es mucho. Yo compré ahí esta hierbita plástica fake como es. Es la grass esa para hacer muchas cosas. Y lo compré para ahora, para donar para Easter. También compré estas esticas que sí van al Dollar Tree porque ya he por esto adictas a muchas. Como ya ven los comentarios, como a Gigi y todo eso. Ya están bien adictas al Dollar Tree. Y esta me costó solamente un dólar. Venden en blanca y en negra. Esta también, mis chicas, se pueden colgar en el baño para poner jugueticos a los niños cuando están chiquitos. Y eso viene con esta pintura blanca o no se le va a poner rústica. Y eso no sé cuánto tiempo puede durar en el baño. Pero sí se les recomiendo para poner los jugueticos para secarse y todo eso. Mediacitas de los niños y todo eso. Si quieren canasticas en sus crucecitos. Una muchacha que me pidió recomendaciones para decoración de sus niños y... No decoración, organizaciones. Estas canasticas son muy buenas así. Si tienes Dollar Tree allá en México donde vives, aquí puedes echar o en otra tienda de dólares, puedes echar sus medias y ellos están chiquitos y todo eso. Sus cositas de pelo y todo eso. Pero esto voy a hacer un DIY para el día de la coneja. Otra cosita que compré es este pequeño stint que compré. Muy bonito, miren. En plástico. Y tiene aquí este diseñito. Creo, pues hasta de las dos formas se ha podido usar. Por supuesto va así. Pero esto no lo voy a usar para hacer cakes, nada de eso. Es de plástico. Y voy a hacer un DIY. Una pintadita que le voy a hacer bien facilita. Y espero que llegan aquí conmigo en mi canal y estén suscritas para ver todos esos DIY. Y va a hacer con esta cesta y la hierbita adentro para hacer el DIY con conejitos y eso adentro. So, quédense conmigo en otro video más adelante para que vean ese DIY. También compré este mouse, el mouse, mejor dicho, flora mouse que este para hacer una coronita que pienso hacer. Y de este lo compré en bien verde. Estas, chicas, en Michaels y eso no vale un dólar. So, por eso me gusta ir al Dollar Tree porque estas cosas pueden ahorrar mucho dinero. So, compré dos de estas. También compré ahí dos de estos huevitos. Miren qué bonito. Vienen cinco huevitos. Son de esponjita y vienen ya con su glitter y todo eso. Esto lo pueden colgar, pueden hacer lo que ustedes quieran. Si no quieren colgarlo, solamente le quitan la tirita y lo ponen de adornos en cualquier lugar. Me pareció muy bonito. Ya no tienes que crear esto ni nada. Ya están hechos pintaditos por ti. Otra cosita. Aquí tengo a Coco abajo. Por si muchas ya saben, Coco, el perro loco, está siempre aquí de metiche. Compré este basecita de, no sé, este pano de porcelana. No, no es porcelana, lo que sea. Bueno, viene, me pareció bien, bien chiquitito así para donar ahora para el sprint en cualquier lugarcito, en el baño y eso. Eso me pareció muy bonita por solamente un dólar. Nomás tienen que como que abriles así las espiguitas y acomodarlo. Pero me pareció muy bonita, miren, por solamente un dólar. Ay, ya está acabando este perro. Por eso no lo puedo meter acá adentro. Yo sé que muchos de ustedes me han comentado y me han dicho, ay, es que no puedo ver con Coco. Bueno, ya, no lo estoy haciendo en el piso, ¿ok? So, miren, es como el Lavender ese. Y, ah, muy bonito por un dólar. No sé qué creen ustedes, pero a mí me gustó. Sencillito, no hay nada del otro mundo. Entonces compré también estas porcelanitas. Que, ah, quiero sembrar estas semillas que compré. Ah, no sé cómo se llaman estas flores, la verdad. Pero vienen, ah, ¿qué? Seis semillas de estas. Mírenlas acá. So, quiero sembrarlas acá. Acá dice cómo hacerlo y todo. So, creo que están misteados los colores. So, compré de estas y compré dos de estos. Quiero empezar a sembrarlos ya porque ya viene el spring. Ah, y los coloridos y todo eso. So, compré dos de, vienen dos por un dólar. Y esto es un dólar. En la tienda de Dollar Tree, mis nenas. Coco, no te comas nada. Compré esta base, este búscaro. También no es la gran cosa, ¿ven? Y soy de comprar cosas así porque no, a veces no sé. Pero sí con un lazo aquí bien bonito. A lo mejor con stickers de huevos y adentro le voy a echar algo. Y compré una florida también para ponérselas en plástica. Y voy a hacer un DIY con esto. Ya empezó. Bueno, mis chicas, discúlpeme. Tenía un poco de sed y tuve que buscarme un vaso de agua. Y mi niña vino a interrumpirme. Esta es solamente un agua normal purificada. Y tengo unos pedacitos de fresa, slices, allá adentro. Y para que no esté el agua como que tan desabrida así. Y le pueden echar lonjitas de limones y todo eso. Las que le gustan. O de naranja. Y pues más o menos. O de otras fruticas y eso. Y más o menos le da un saborcito rico al agua. Estas florecitas del Dollar Tree. Y yo siempre las veía y eso como para afuera. Y yo me decía, ay, esas florecitas están como que tan chicas que están, que no sé qué. Pero se les veían tan bonitas. Y tenía como un pozoelito de una agarradera en blanco. Y las tenía allá adentro de diferentes colores y eso. Yo fui a mi Dollar Tree y pues nomás encontré estas tres. Son solares. Entonces se abren. Y tienen aquí como... Creo que se abre. Creo que es así. Ay, no sé. Bueno, después tengo que buscarle la vuelta. Yo sé que tienen como una petaquita que se ala. Una telita o algo. Y con el de su solar. Y creo que en la noche pues se alumbran. Pero yo vi que ella se la tenía adentro de su casa. Como les digo, en ese potecito y eso. Y me gustaron mucho porque me están gustando mucho los tulipanes. Como pueden ver. Me están llamando mucho la atención. Y estos son unos colores bien bonitos ahora para el día de la coneja. Por el día de Easter. So, compré tres. So, a lo mejor voy y regreso y compro tres más. Y hago como un arrero floral. Pero de solamente fakes. También compré unos caramelitos para hacer unos DIY. Ahí me gusta mucho comprarlos, mi nena. Porque son las mismas marcas que venden en Walmart y todo eso. Y traen muchísimos. 5 onzas cada paquete. Y son de los huevitas que vienen con el papel de aluminio de colores y eso. So, compré dos paquetitos de eso para hacer un DIY. También compré, mis nenas, estos otros caramelos para hacer DIY y todo eso. Estos me llamaron mucho la atención. Que son como unas mazorquitas de carrot, de zanahoria. Y viene adentro el caramelo que es un polvito. No sé de qué sabor será el candy que trae adentro. Pero me gustó muy bonito para adornar. Y después se lo pueden dar a sus niños también y todo eso. So, estas vienen 8 en el paquete. Me parecieron bien bonitas. También compré de los huevitos muy famosos. ¿Famosos? ¿Qué dije? Ay, yo creo que yo dije otra cosa. Uy, discúlpenme, discúlpenme este lenguaje. Estos son los huevitos de Jelly Beans. Y estos me parecen que son sour. Pero a mis niños les gustan los caramelos sour. Y a mí también. Y pues los voy a usar para decorar y eso. Y después mis niños se los pueden comer. También compré ahí en el Dollar Tree. Estos que yo quiero dárselos a mis niños para que ellos lo creen y eso. Y también compré este. Viene el conejito. Venían un patito, un huevito y todo eso. Con su brochecita y sus pinturitas para que ellos lo pinten y eso. Pero yo lo voy a dejar en blanco. Y quiero comprar un huevo a pintarlo de oro. Estos son para las ventanas y eso. Miren qué bonito. Pero ahí está brincando Coco. Pero ella dice que lo quiere para su puerta. Pues la voy a dejar que adorne su puerta. Porque yo sé que no se va a dañar y eso. Pero me parecieron súper bonitos estos stickers. Miren qué precioso eran. Habían de diferentes tipos y colores. Pero estos me llamaron mucho más la atención. Porque no se veían tan... Como que tan baratitas. Así como que tan cheapy, ¿verdad? Compré esto para hacer un arreglo floral. Y también en la que me del Dollar Tree. Y lo estoy tirando todo de aquí porque ya no quiero aburrirlas mucho. Y compré los Little Peeps. Que también voy a hacer un DIY o adornar y eso. Y ahí está Coco moviendo la cámara. Disculpen. No, no, no es un terremoto. Es Coco. Pero loco. O sea, compré estos Little Peeps. Que los venden en todos los lugares. Y los compré ahí en el Dollar Tree para hacer ese DIY. Ok, mi nena. Entonces ahora les voy a enseñar de la tienda de Target. Miren cómo me dejó Coco el bolso. Yo les digo lo que pasa en la casa mía. No pasa en la casa de nadie. Este reloj me encantó. Porque es en oro. Adentro trae el color este de mármol. Y solamente mis nenas de 10 dólares me costó 4.98. Tenían el más grande y este chiquito. Pero yo decidí comprar el chiquito. Solamente por un dólar cada uno mis nenas. O sea, compré dos rosaditas. Aquí pueden poner muchas cosas. Dos rosaditas. Y entonces compré uno verdecito como bien tierno. Como un lime tierno. Un amarillito. Este es como un teal. Un azul teal. No sé cómo le llamen. Y compré este otro en un hat pink. Entonces estos los puedo usar también. Y se los voy a dar a mi niña para que pongan sus pincels. Sus crayolas. Y todas esas cositas. ¿Verdad? Yo pues pueden poner sus brochas. Y esos. Tienen brochas para maquillaje. Los absorbentes. Los shorts. Y todo eso. Pueden hacer muchas cosas con estos mis nenas. Están preciosos. Y solamente por un dólar en Target. Yo compré estas cositas. Que son de la tela esta. No sé cómo se llaman. Pero bueno. La cuestión es que esto lo compré para hacer unos DIY. Son felt. No sé cómo se dice en español. Pero son unos conejitos. Y voy a hacer como unas bandenas. Y eso. Con estos conejitos. Vienen en dos grisecitos. Dos rosaditos. Y dos blancos. Bien bonitos. Son seis. Por solamente un dólar. Ahí. Miren. En la tienda de Target. También compré. Bueno. Es una caja de puros magnéticos. Pero se me rompió. Y mi niño estaba jugando con ello. Y son mis favoritos. Que son los unicornios. Venían estos magnéticos ahí adentro. Este sí me costó. Creo que fue como cuatro o cinco dólares. No cinco dólares. Pero venían muchos magnéticos. Y están súper súper bonitos. A veces porque los niños me colorean y todo eso. Me hacen dibujos. Y los pongo en el refrigerador. Y pues este. Compré sus magnéticos para eso. Compré estas zanahorias. Están bonitas. Miren qué bonitas estas zanahorias. También vienen. Seis en el paquete por solamente un dólar. Estas traen como brillito. Y estas no. So creo que es como que mitad y mitad. O solamente dos con brillito. Si dos con brillito. Y cuatro sin brillito. Son también para adornar. Para el día de la coneja. Pueden hacer muchas cosas con esto. Otra cosita que compré ahí. Son estos huevos. Que también me salieron a solamente un dólar. Seis por un dólar. Ya se me están miroteando todo. Y vienen este hat pink. Unos moraditos. Unos rosaditos. Y este azulito. También lo pueden poner por muchos lugares. Crean muchas cosas. Y eso mis nenas. Me parecieron muy buenos a seis por un dólar en Target. También compré estos orejitos. No. Si son conejitos. Pero están tan bonitos. No son como que plumas y cosas así. A mí me encantaron. Y solamente por un dólar. Porque para mí. Es que para mí. Es para mí. Bueno ya se lo va a poner. Pero es mío. Y me gustó mucho. Solamente por un dólar. Y es de tela. Como ven. Ya no es esa plumería. Pero me pareció muy bonita. La verdad me encanta cuando venden cosas así tan bonitas. Por solamente un dólar. Bueno. Esta no es la parte de un dólar. Pero encontré estas velas. Que solamente son como aromaterapy. Y estaban solamente por dos y algo. Dos noventa y ocho. Y. Huelen muy ricas. Y eso. Y me gustó también los metalitos para guardarlos. Después que. Se. Ya se derrita en la vela. Y todo se gaste. Pues los voy a usar. So. Compré dos de estas. Uno dice el número nueve. Y uno dice el número diez. También es aromaterapy. Y esta dice. Dare. Dare to dream. Huelen bien rico. So. Voy a poner una en cada. Baño. Oh my god. Están deliciosos. Mis nenas. So. O si quieren unas velitas baratas. Solamente por dos noventa y ocho. Pasen rápido al target. Que tenían muchos descuentos. A veces ponen descuentos y esos. Y cuando me gusta dar vueltecitas y todo esto. Compré estos platicos que me parecieron divinos. Se pueden poner en la dishwasher. Se pueden poner en el microwave. Y todo eso. Por eso más los compré. Porque tres dólares valen por dos. So. No está mal. So. Compré estos rosaditos. Me parece que tenían en blanco. So. Compré estos rosaditos. Como para poner unas snacks y todo esto. Bueno. Compré. Ya estos niños los abrieron por un dólar. Mis nenas. En target. Les compré estas tizas. A mis niños para colorear. Allá afuera. Y eso. Ahora. Como en el spring. El verano. Les gusta salir. Y les gusta colorear. Y todo eso allá afuera. No sé cuántos traía. Pero sí traían. O traían doce. So. Traían bastante. En mi país. A mí me encantaba escribir con tiza. Y la verdad. Es un país tan pobre. Que apenas ni tiza tienes para colorear. Y aquí. Mi amor. Doce por un dólar. Y hasta. En un container. Eso. Es increíble. En los países de nosotros. Pobres. Que no eran esas cositas. Que es así. Para que los niños sean felices. La verdad. A veces me pongo a pensar. Y digo. Wow. Estos niños no saben. Hoy mismo estábamos hablando de eso. Yo y mi niña. Y me estaba diciendo. Wow mamá. No. Mi niño. Dice. Tú no tenías esos candies cuando eran chiquitos. Mamá. Y me dijeron. No mi amor. Wow. Dice. Y digo. Sí. Tan glad quiero estos niños de ahora. Bueno meninas. Sin tanto hablar. Compré estos potes que yo compro. Ya a lo mejor han visto otros videos míos. Para poner todas mis especias y todo. Esos pueden poner candies y todas esas cositas. Pueden hacer muchas cosas con esto. A lo mejor pueden poner algodoncitos. Cositas adentro para su baño. Muchas cosas. Cremas o algo de eso. Por 3 dólares. Yo los compré a 2 por 1.50. Que es la misma mierda. Solo los compré en Target. También compré estas mordacitas. Miren. Son mordazas. Y vienen unos conejitos con su colita. Solamente por 1 dólar. Yo pienso hacer DIY con estas cositas. Por si tienen niños y les interesa. Ahí en Target están muy buenos mis nenas. Compré estos. Sí se los compré a mis nenas también. Porque a lo mejor yo también me los pongo. Son unas pequeñas orejitas. Pero parece como. Si lo ponen como del lado así. Va a parecer un lazo. Miren. Así es un lazo. Y así son las orejitas de una coneja. Ya ven. Por 1 dólar en Target. Miren que bonito. En blanco. También compré otros conejitos más. De la tele esa de Felt. Vienen también 6. Por 1 dólar. Voy a hacer muchos DIYs. Y todo eso con esto. Solamente tienen que ponerle un. O lo pueden dejar así. O lo pueden poner adornitos. Eso por un dólar muy muy bueno. Compré estas otras mordazas. Ahí anda como moriendo más cosas. Y tienen unos huevos. Que ya vienen adornados y todo eso. Muy bonitos mis nenas. Solamente 1 dólar. Miren que bonitos están. También compré estos pompones. Espérense. Espérense. Me está acabando este pelo. Estos pompones venden a 4 por 1 dólar. Yo los hice. Yo los creé. No son difíciles. Pero si se pueden tardar un poquito para hacer. Son 4 por 1 dólar. Me los llevé. Me gustaron muchos. Y se los puedo poner a las colas de los corneos. Aunque están bien grandes. Pero who cares. ¿Verdad? Son pompones 4 por 1 dólar. Ya casi terminamos minera. No se me vayan. Son muy bonitas. Para adornar en cualquier mesita y todo eso. También para ponerle las mesas a las personas cuando se sienten. Le pones el nombre de cada persona. Si haces una cena un día. Discúlpenme el ruido abajo. Es coco. Con menos un nylon. Un bolso. Y compré dos. Uno en grisecito con negro. Y uno en blanco con rosado. Muy bonito. Para adornar o poner noticas por cualquier lado de su casa. Otra cosita que compré. Pues compré estos pipe cleaner. Para hacer adornos ahora y todo eso. Son por 1 dólar. Ya que los tipos los agarré ahí. O compré estos tapes. Compré estos tapes de brillito. Para adornar en muchos lugares. En unos rosados, moraditos y azulitos. Solo los compré por 1 dólar ahí. Pero si les voy a decir. En la tienda del Dollar Tree los venden igualitos. Me parecen que 2 por 1 dólar. Eso ahí fallé. Pero bueno, no voy a devolver. Compré estos otros pompones. Que son jumbo pompones. Son más esponjados. 4 por 1 dólar. Ojalá y todo se esté viendo. Porque como que de acá. No sé muy bien. Ya es de noche. Ok. Otras cositas más. Y ya miren estas mordazas que lindas. Son unos tulipanes. Preciosas para hacer DIY. Mis nenas. Preciosas para también poner fotos. En un cordelito. Tiene un hilito. Ponerlas ahí. Y poner fotos guindando. En el cuarto de sus niños. Son ideas. Que a lo mejor les voy a traer. Aunque no pongo muchas fotos por toda la casa. Entonces me parecieron muy bonitas. Estas mordazas de tulipanes. Ok. Entonces. Estos son otros. Miren. Aquí le da la idea. De cómo hacer. Lo que es. La cinta. La garland. Para adornar. Y estos sí están bien fuerte. Son de madera. Y me pareció. Un buen buen precio. Por solamente un dólar. Pueden adornar en canastas. Y traen seis. Me parecieron súper geniales. Traen sus brillitos. Y todo. Miren. Qué bonito está eso. Acá. Son por un dólar seis. Y también duran. No son de papel. ¿Ve? Es un cartón bien fuerte. Se me pareció muy 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 buena esta. Bueno. Ya las últimas cositas son. Comodornitos y eso. Por si tienen niñas. O sobrinitas y eso. Este es un collarcito. Miren. Aquí está la cinta. Aquí atrás. Y trae tres pompones. Dos más rosado claro. Y uno más fuerte. Para mi niña. Me gusta mucho verla con collarcitos. Y todo eso. Esto está bien bonito. Ese collarcito. Déjenme mostrarles. Para que más o menos vean. Esto si les interesa. A mí me gusta mucho. Y por un dólar. Mi nena. Me gusta comprarle muchas cositas así. A mi nena. Y por supuesto. Le compré algo a mi Chris también. Miren que bonito. Este collarcito de nena. Bien delicadito. Y es. Atrás. Creo que es de rosquita. O si no. Es de. Como que se abre. Pero ahora no puedo abrirlo. No sé si será de rosquita. O de que se alabe. Pero me pareció muy bueno. Miren que preciosura. Por un dólar. Le compré otro. Que viene la cinta. Con pulas perlitas. Y viene una conejita abajo. En rosadito. Precioso. Por solamente un dólar. Mis nenas. Y trae aquí también. Como que. No sé como le llaman. Mini pomponcito. No sé. Bien bonito. Mis nenas. Le puedes poner como dos o tres. Para que se vea bien fashion. Precioso. Preciositas. Estas cositas chiquitas. Otro que le compré. Vienen estas florecitas. En plásticas. Miren que preciosura. Que bonita. De diferentes colores. Y también la cintica. Y el brochecito ese. Que todavía no le he encontrado. De que es. Si es de. ¡Ay, Loro! ¡Ví! ¡Ay, Loro! ¡Ví! No lo jalen por el cordón. ¿Ok? Ya vieron. Yo lo rompí. Bueno. Hálenlo por aquí. Si está bien fuertecito. Eso sí está bueno para que no se les pierdan. Y eso. Estas cositas están bien preciosas, niñas. Para hacerles una canastica y echarle todas esas cositas adentro a los niños. Está bien bonito y solamente por un dólar. Lo último que compré fueron estas gafitas para mi niño. Me gusta mucho ponerle gafitas. Yo las compro en la Children's Place. Una tienda de niños y eso no es muy cara ni tampoco es muy barata. So, está en Target. Solamente un dólar. Me gustaron mucho este estilo. A él le gustan mucho. Y las vio. Me dijo, mamá, para mí, para mí. Algo para mí. Y pues como yo le había comprado algo a mi niña, pues... ¡Ay, el perro! ¡Se comió las pompones! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya ven! Y él está feliz. Yo quisiera que lo vieran. Él está feliz y yo sufriendo. No me imagino que solamente me costó un dólar. Bueno, mis chicas. Esto ha sido todo lo que les traigo por el día de hoy. Espero que les haya gustado todas estas cositas. Y si así fue, no se le olviden en darle al dedito para arriba. En comentarme aquí debajito qué más les gustó. Si ustedes ya lo compraron. Qué otro video quisieran ver. También, mis nenas. Otra cosa que quiero hacer. Coméntenme aquí debajito con su nombre y de dónde son. Para mandarles saludos en mis próximos videos. Bueno, no las aburro más. Las quiero mucho de todo corazón. No se olviden en suscribirse. En darle al dedo. En comentar. En compartir. Síganme en mis redes sociales. Y no se les olviden. Espérame para el próximo video. ¿Ok? Chaito, chaito. Bye. Chaito, chaito. En la tienda de Dollar Tree. Ah, fueron... ¡Suscríbete!